... ... ... ... ¡Gol de Mauricio, coche de tu madre! ¡Bien Mauricio, bien! ¡Brotate tuyo! ¡Marca Mauricio! ¡Brotate tuyo! ¡Vamos! ¡Toma de ese! ¡Toma de ese! ¡Aba, Lucho! ¡Toma de ese! ¡Anda, anda! ¡Anda, Alonso! ¡Dale, dale, dale! ¡Aba, Alonso! ¡Sigue, sigue! ¡Sigue, sigue! ¡Gol! ¡Gol! ¡Bien, bien, 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 maldito! ¡Gol! 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 ¡Mauricio, marca! ¡Corre, Mauricio! ¡Gol! ¡Bien, bien, bien! ¡Gol! ¡Gol! ¡Suscríbete al canal! ¡Eh, eh, eh!